Música Al caminar se me olvida andar si veo la salida Mi alma suicida con líricas tan heridas Hablan de más y se equivocan, es normal Para que seguir normas si la vida es una broma Una trampa de algo más allá tras una bomba Mi drama te detona en canciones que suenan Mis ojos te buscan pero no te encuentran A veces piensan que sí pero no es verdad Es otra mentira más como la felicidad Donde alcanzaremos la eternidad, hallaremos la paz No pierdo si salgo a ganar y si lo hice fue Porque no confiaba ni apenas como lo iba a hacer Lo único que sé es que la muerte es el último tren Y que lo efímero es lo único importante Y ni en comienzos ni finales bíblicos voy a creer y hago bien O si no dime tú qué cojones ves Lo único importante debe ser lo que tienes No lo que quieres y nunca consigue ser Te quise después de eso empezaste a fallarme Y no quiero rayarme pero es algo inevitable Como observar a la gente en un perpetuo orden Por eso de no parecerte y poder alejarte No tengo miedo a morir, lo tengo a vivir sin ti No quiero huir más bien, quiero salir de aquí No quiero huir más bien, quiero salir de aquí La Ventana Studios 2014 El esfuerzo trae recompensa Y ya es tarde Tarde